Bienvenidos a ustedes, estamos toda la familia solidera, estamos completamente concentrados, estamos de gusto, precisamente por el fallecimiento de un compañero, de un compañero de nosotros, que se nos fue, el fue el creador, el iniciador de la famosa presentación solidera, el gran amigo Ramón Vega, donde crean que te encuentres, sonido en la situación, ya se nos adelantó, así de que un saludo póstumo, a un gran amigo de todos los Unidos en México, el creador de las famosas peregrinaciones, el señor Anacau, todos los años, el fue quien inició ese movimiento de la peregrinación de los Unidos en México, que por cierto el próximo 13, vamos a estar en la Basílica de Guadalupe, para rendir homenaje a este gran señor, este gran amigo, gran compañero, gran padre de mi familia, y el gran amigo Ramón, sonido, alucinación. Vamos a bailar, jóvenes, tenemos un tema sabroso que nos dice el ritmo de la cumbia, ese tema nos dice, esto se llama el ritmo de cumbia. Este es el ritmo de cumbia. El brujo de cumbia. El brujo de cumbia. El ritmo de cumbia. Vamos. ¡Echadera! ¡Eso sería mejor uno de Fuglia! ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Competencia! ¡-"Mundo Fuglia". ¡Vamos a bailar, jóvenes. ¡Vamos a bailar, jóvenes. ¡Vamos a bailar, resurrection. ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!